Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los beneficios en la que podemos utilizar el berro de manera externa. Ya que recordemos que los beneficios del berro más potentes se deben a sus propiedades antisépticas y regenerativas de la piel. Debido a su contenido en zinc, ácido ascórbico y zinc. Además tiene flavonoides que le otorgan propiedades bactericidas y ayudan a conservar la vitamina C. Por todo esto podemos emplearlo de manera externa cuando lo necesitemos. Y lo podemos utilizar en el caso de las úlceras en la boca. Del mismo modo que ayuda a cicatrizar heridas en la piel también aumenta la rapidez con la que las llagas de la boca cicatricen. Además es tan sencillo como masticar unas hojas para poder obtener todos los beneficios del berro. Por eso es muy importante que todos conozcamos los beneficios que posee esta maravillosa planta llamada berro. y así aprovechar sus propiedades valiosas para el bien de nuestra salud. Por eso le invitamos a que siga nuestra página Salud para la gente de mi tierra ya que en ella usted encontrará valiosa información en el campo de la salud. Pero recuerde que nuestro objetivo es promover la salud. Que Dios me los bendiga No les digo adiós sino un Hasta pronto.